De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín De alto cero voy para Marcané, llego a puerto voy para Mayarín El cariño que te tengo, no te lo puedo negar Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar ¡Gracias por ver el video!